Para seguir con música, ahora les voy a hablar de Por Amor a México, que es el título de la gira con la que Mose Dades se presentó el día de ayer. Esto fue en la noche en el Auditorio Nacional. Vamos a ver qué sucedió bajo los acordes de Vendedor. Y ahí, bueno, el grupo español hizo acto de presencia sobre el escenario del Coloso de Reforma, donde ya los esperaban más de 8 mil personas. Entre aplausos y festejos, todo esto con una sonrisa en el rostro y agradeciendo en todo momento el cariño y apoyo del público mexicano. El recorrido musical a través de 50 años de trayectoria inició acompañados de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y luego del mariachi. Y bueno, Mose Dades por ahí interpretó durante más de dos horas éxitos como Cuando te miro, Talismán, Eres tú y son de la negra. Y bueno, pues fue una noche muy cargada de romanticismo, muchas sorpresas. Pues Pandora, Armando Manzanero, Napoleón y Bronco fueron los invitados de honor imprimiendo así un sello que los mismos integrantes de Mose Dades calificaron como una noche de ensue.